Estaba tan feliz porque salió la Play 5 Como, ay, lo voy a comprar Esta sin Lucas Bueno, sigo con la Play 4 Chicos, ayer había hecho la pregunta ¿Qué fue lo más teatrero que hicieron cuando descubrieron que los cagaban? Y todos contamos una anécdota Y yo jamás puse la respuesta, así que la voy a exponer ahora ¿Qué onda esto? Hay mucha gente que pone, para vengarme de mi ex que me cagaba Me cogía todos los amigos O sea, esa venganza es como Tipo, te los querés coger a tus amigos y contaste una excusa perfecta Porque, a ver, yo soy un amigo Yo soy súper retorcida Pero lo que menos pienso cuando me entero que el otro me está cagando Es, ay, sí, sí, me voy a coger a todos los amigos O sea, no Ay, el tomar pastillas es muy riesgoso, chicos Salvo que se quieran matar en serio Pero si no es muy riesgoso Es como decir, ay, me tiré del primer Claro, pero te tirás del primer piso y no te matás ¿Quedás paralítico o quedás tipo En una, que después no salís más Y tu novio ya se fue con otro Esta debe ser una red típica de mujer Y no lo digo mal, yo lo realía si fuera mujer también, eh Es como de repente, tipo, pegás mambo a María Granata Tipo, no me viene hace dos meses Y no lo voy a abortar Después esto es mentira Pero por lo menos le hiciste pasar un momento del orto Tirarle la ropa a alguien Es algo que todos deberíamos experimentar Al menos una vez en la vida Yo lo hice con Nacho Cuando vino a mi casa Que yo lo llamé Y dije, ya sé todo Y cuando entró le empecé a tirar la ropa a la cara Tipo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tan teatrera, señora? ¡Buena, buena! Ahí está, la hizo una amiga mía también Le agarró el celular y empezó a hablar con la mina Por WhatsApp Lo que pasa es que es muy riesgoso esto Porque tenés que medir las palabras Porque llegás a equivocarte en una palabra o una coma Algo que el chabón no suele poner Y se te descubre todo O sea, tenés que conocer muy bien cómo habla el otro Chicos, por favor, esperaba anécdotas más divertidas Son todas muy turbias O sea, y voy bajando y cada vez es peor Le clave un cuchillo en el brazo Yo no entiendo esto ¿Tan fácil es cogerse a los amigos de un novio? Porque yo no me imagino cogiéndome los amigos de cualquiera de mis ex O sea, no me imagino, digo, más allá que yo hubiese querido Supongan ¿Los otros no lo hubiesen querido? ¿Saben que sean re soretes? ¿Ustedes lo hicieron? Ahí está, muy difícil Yo la requise hacer, ¿eh? Porque soy muy teatrera Lo que pasa es que yo me tiento Entonces me empiezo a reír Y ahí ya está Tipo, te desacredita todo Además, después terminás quedando Que además te cagó el otro Pero si vos te desmayás Llamar a una ambulancia Y te cagás de risa en el suelo Porque te tentaste Y quedás peor vos ¿Dónde estás? Lindo gatito Y te desmantelar a profesor Me dejando de ir a la casa Gracias.